Bienvenidos al capítulo número 23 de tu curso de tablas dinámicas y dashboard en Excel, por aquí Miguel Vela el tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a utilizar la segmentación de datos la segmentación de datos es básicamente aplicar un filtro a tus tablas dinámicas y a tus gráficos dinámicos bien es un filtro más estético y siempre lo vamos a ver en nuestros dash bien vamos a pasar a crear ahora si nuestra primera segmentación de datos pero pero si estás llegando por primera vez al curso te comento que tienes que descargar esta tablita ok para que puedas practicar mirando este mismo vídeo el link te lo dejo en la descripción en la descripción ahí vas a encontrar el link para que puedas descargar bien ahora sí comencemos bien lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra tabla dinámica y luego creamos nuestro gráfico gráfico dinámico y después vamos a pasar a insertar nuestra segmentación de datos y vamos a seleccionar todo miren seleccionamos todo seleccionamos toda nuestra tablita nos vamos a la pestaña insertar y primero creamos una tabla un clic en tabla le damos en aceptar y ahora sí vamos a crear nuestra tabla dinámica nos vamos nuevamente insertar y le damos un clic en tabla dinámica ok un clic en tabla dinámica le damos en aceptar y a la derecha tenemos nuestros campos para ya estructurar nuestra tabla dinámica bien ingresos yo le voy a poner en valores y especialidad si especialidad le voy a poner en filas bien a la izquierda ya tengo mi tabla dinámica creada muy simplecita en realidad no una columna de especialidades y por acá la suma de los ingresos por especialidad bien ahora sí vamos a insertar como segundo punto de nuestro gráfico dinámico damos un clic en cualquier parte de nuestra tabla dinámica nos vamos a la pestaña insertar y en el centro tenemos los gráficos aquí están todos nuestros gráficos vamos a elegir en realidad cualquiera yo voy a elegir miren acá en columnas 3d la primera que es esta lo elijo y lo pongo acá bien a esta a este gráfico dinámico le vamos a quitar algunas opciones para que se vea más solamente las barritas ok miren por ejemplo en el botón especialidad atendido le damos clic derecho y le damos ocultar todos los botones del campo de gráfico bien para que desaparezca para que nuestro gráfico crezca un poquito más al título lo voy a seleccionar al título lo voy a seleccionar y le voy a suprimir lo voy a eliminar ahí lo tenemos a la leyenda que está a la derecha también lo voy a seleccionar y lo vamos a suprimir bien ahora sí le voy a hacer un poquito más pequeño miren para que concuerde con mi tabla dinámica bien creo que hay a este gráfico a este gráfico tú le puedes cambiar de diseño nos vamos a la pestaña diseño y podrías elegir miren cualquiera de estos ok por ejemplo yo voy a elegir este bien la voy a dejar ahí bien solamente es un diseño lo que ahora voy a hacer es por fin insertar mi segmentación de datos te puedes situar te puedes situar en tu tabla dinámica o también puedes dar un clic en el gráfico dinámico da lo mismo lo único que tienes que hacer es dar un clic en tanto en tu tabla dinámico en tu gráfico dinámico y ir acá a la pestaña que dice análisis de gráficos dinámicos un clic acá y en el centro dice filtrar miren en el centro dice filtrar aquí en el grupo de filtros tú vas a encontrar esta que dice insertar segmentación de datos le vamos a dar un clic y te va a saltar esta ventanita ok aquí tú vas a encontrar todos los encabezados de tu tabla ok de tus datos aquí están todos los encabezados yo por ejemplo voy a seleccionar especialidad atendidos lo selecciono acepto y miren qué es lo que me sale este cuadrito que estamos observando es la segmentación de datos para que te sirve para filtrar tus datos bien acá lo tenemos fácilmente lo podemos miren poner un mayor alto y también lo podríamos hacer más ancho ok eso ya depende de cada uno de ustedes bien yo lo voy a dejar miren al mismo tamaño de mi gráfico para para que se piense que es un mismo cuerpo ok si tú seleccionas miren vamos a usar la segmentación de datos si tú seleccionas por ejemplo cirugía miren vamos a dar un clic en cirugía y automáticamente solo vienen solo te va a aparecer cirugía ok lo único que te aparece es cirugía vamos a seleccionar por ejemplo medicina bucal y ahora tenemos medicina bucal y acá los datos ok si quisiera seleccionar más de una opción entonces acá está la opción miren dice selección múltiple lo activas y ahora sí quiero también ver que hay un odonto damos un clic y tengo ahora dos elementos medicina bucal y odonto miren acá está podría poner también ortodoncia ahí lo tengo miren periodoncia un clic prevención restauradora y vamos a poner todos los elementos si quieres quitar elementos lo quitamos uno por uno miren y esta segmentación de datos como puedes observar es muy estético y sirve para crear nuestros dashboards bien lo único que hace recuerda es que te está filtrando se está filtrando y acá también en la tabla dinámica se ve afectado que miren vamos a quitarle vamos a quitarle vamos a dejarle solamente restauradora miren que ahora en mi tabla dinámica solamente tengo un dato restauradora y en mi tabla en mi gráfico dinámico también solamente tengo un dato que es restauradora bien si quieres borrar el filtro quieres borrar todo lo que has hecho un clic acá miren acá está borrar filtro en el embudo con la equis un clic y nuevamente vuelve a aparecer todo puedes insertar más de una segmentación de datos puedes insertar muchas segmentaciones de datos damos un clic en la tabla dinámica nuevamente ya sabemos análisis de gráfico dinámico insertar segmentación de datos y podríamos insertar a ver a ver a ver por edad ok miren por edad damos un clic en edad acepto y acá lo tengo que acá está miren acá está mi otra segmentación de datos ok este le voy a poner bien del mismo tamaño y podemos bajarlo podemos subirlo yo voy a aplicar solamente miren quiero solamente de 20 años ok miren de 20 años solamente tenemos cirugía prevención y restauradora ok pero ojo acá funciona relacionado también con la otra segmentación de datos porque acá tenemos miren que se inhabilita las otras opciones porque no hay datos acá ok o sea no hay atenciones por ejemplo en ortodoncia que tenga 20 años en odonto que tenga 20 años en endodoncia que tenga 20 años bien así funciona van relacionados van enlazadas las segmentaciones de datos bien que más que más podemos ver miren vamos a cambiar la estructura vamos a cambiar la estructura de nuestra tablita dinámica le vamos a dar un clic clic derecho y a ver a ver a ver configuración mostrar acá mostrar lista de campos ok para que me aparezcan a la derecha y acá acá yo voy a poner las edades miren en columnas ok vamos a poner las edades y miren que estoy a cambio ahora me aparece la edad acá 20 años ok 20 años pero pero qué pasa si yo miren qué pasa si yo a ver sigo seleccionando más edades miren voy a seleccionar 19 miren voy a seleccionar múltiples se vaya acá acá un clic puedes seleccionar 18 17 16 quiero que observen cómo se va moviendo gay miren quiero que observen cómo se va moviendo todo hay que tener mucho cuidado con eso voy a poner 20 17 7 miren todas las edades voy a seleccionar miren acá tengo todas las edades y esto como puedes observar se va moviendo para que tu segmentación de datos permanezca siempre en su lugar miren para ver siempre en su lugar yo lo voy a poner por acá vamos a hacer lo siguiente ok al gráfico dinámico también lo vamos a tener por acá mira yo lo voy a poner abajito lo voy a poner por acá a la segmentación de datos le vas a dar clic derecho clic clic derecho y le vamos a dar acá tamaño y propiedades un clic acá a la mano derecha miren a la mano derecha vamos a poner acá propiedad en propiedad le vamos a poner no mover ni cambiar tamaño con la celda un clic aquí lo mismo hacemos acá con segmentación con las edades clic derecho acá el tamaño y propiedad miren tamaño propiedad clic derecho tamaño y propiedades y aquí hacemos lo mismo en propiedades le vamos a poner no mover ni cambiar el tamaño con la celda cerramos y ahora si miren si deseleccionamos nuestras segmentaciones de datos no se mueven ahí lo tenemos lo mismo vamos a hacer con los gráficos dinámicos en el siguiente capítulo bien yo me voy a quedar hasta acá me voy a quedar hasta acá en el siguiente capítulo también vamos a ver cómo personalizar nuestros nuestras segmentaciones de datos bien si tienes alguna pregunta alguna duda hasta este punto comenta este vídeo para leerte y responderte y poder ayudarte bien no te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech y nos vemos en el siguiente capítulo nos vemos en el siguiente capítulo